¿Ya? Ya, 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 ya. ¡Es que hay moscos! ¡Ya! Ahí va. Esperen, es que... A ver Siéntate Allá arriba Si, ya tenía cruzada También ¿Ya? Ya Listo A ver que se puede subir como yo Uy, yo hasta más alto Yo hasta más alto Hola Hola Soy libre De verdad que no me vayas a empujar porque me rompo todo tu día mamá Mamacita Y mamacita, quítate Hachate un salto Hola Ay Ay Ayúdame a bajarme Hachate un salto Hachate un salto Yo te agarro Yo también quiero echar un salto Ahí va Quisiera ver como se ve mi cámara Cuando se toma las fotos Pues como se ve la pantalla Se ve hasta más verde Más Más color ¿Creen que hagan de pulitito? Dame un salto Ah, qué guay soy Si se ve más gris Este más café Se ve más real y eso que la cámara de esto es buena